hola queridos amigos y amigos bienvenidos a nuestra oración de la noche de manera especial iniciamos este año 2024 poniendo todos todos las manos de dios y de maría santísima colocamos nuestros proyectos nuestros anhelos nuestras metas y le colocamos al señor que nos dé su santa voluntad en todos los proyectos dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oramos por toda la familia colamar por toda mi familia mis amigos mis seres queridos por toda la familia gómez por todos los que se encomiendan a la oración dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos también por mario carrillo oramos también por alejandra bonilla y toda su familia señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y su salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén nada te turbe nada te espante quien a dios tiene nada le falta solo dios basta la paciencia todo lo alcanza amén hacemos oración con el salmo 142 oramos también por mirella garcés y toda su familia no me escondas tu rostro ya que confío en ti señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos oramos también por doña susana godoy por yo a jaramillo y toda su familia y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu grasa ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oramos también por elvio fernández y su familia no me escondas tu rostro ya que confío en ti escuchemos la palabra de dios ser sobrios estar despiertos vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe palabra de dios alabamos señor bien queridos amigos y amigas hemos comenzado pues este año dos mil veinticuatro al iniciar un nuevo año pidamos al señor la gracia de tener un buen piso un buen colchón una buena base para que se cumpla el que obra bien termina bien consagra hoy tu vida como escuchamos en esa bendición el señor te bendiga te protege te muestre su rostro el señor también nos aleje del mal del pecado que despierte en nosotros el llamado a la conversión alejarnos de las acechanzas del mal y del demonio y que siga reinando la cruz de cristo y el niño dios al sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén oramos también por los marina por tina velásquez en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que veremos con cristo descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos ilumina señor nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día por cristo nuestro señor amén que el señor todopoderoso nos consagramos a maría santísima diciéndole bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén recuerden siempre que el padre andrés los quiere mucho y agradece todas sus oraciones que tengan todos un buen descanso y buen reparación dios los bendiga